¡Tochés! Nos encontramos en el Hostal Chambalá, aquí en Mutispa, Norte de Santander. Los invito a conocer uno de los lugares mágicos de Norte de Santander. El Hostal Chambalá está ubicado en la vereda Aradita, a 3 horas de Cúcuta y solo a 30 minutos de Mutispa. Estos son alojamientos rurales donde vivirás experiencias únicas e inigualables. Arma tu parche con tu familia y amigos y ven a disfrutar del Hostal Chambalá. Que vengan, que disfruten este lugar. La verdad que está muy, muy, muy espectacular. Otro lugar tachado aquí, de Norte de Santander, que tienen que venir y disfrutar, Tochis. ¡Tochés!